Hola, soy María Bradelo y quería dar un beso muy fuerte y la enhorabuena a todos los amigos de la ONG Azul en Acción. La verdad es que hacéis una labor espectacular humanitaria y ojalá todo el mundo tuviésemos los valores y la iniciativa que tenéis vosotros. Desde aquí hago un llamamiento y pido por favor que todos colaboremos y que seamos un poquito, solamente un poquito, más solidarios en la vida. Enhorabuena por esa labor y nuestro máximo apoyo. Aquí me tenéis para lo que queráis a todos vosotros. Azul en Acción. Un besito muy fuerte. Chao.